Conoce al Anomalocaris. El nombre Anomalocaris significa gamba extraña, cosa que sinceramente le pega bastante el nombre ya que es un animal bastante extraño. Este animal es bastante famoso dentro de lo que puede caber y una de sus principales características es que es el primer depredador de toda la historia. Aunque actualmente puede parecer pequeño con su altura de un metro, antes era un gigante, siendo que los animales apenas pasaban de los 5 centímetros. Aunque bueno, seguramente debería de alimentarse en grandes cantidades para poder subsistir con ese tamaño en esa época. Este fue el mayor depredador de su época y con mucha diferencia. Vivió en el Cámbrico y al principio se creía que sus fósiles le pertenecían a distintos animales, pero después se descubrió que le pertenecían a uno solo.